Amigos, amigas, ahora en su canal de hacerlo fácil, veremos los cuidados que debemos de tener en una transmisión manual, estándar o como la conozcan en los diferentes países. Es donde utilizamos el clutch o tenemos el pedal de clutch y no hace los cambios automáticos. Bueno, en primer lugar, las cajas nuevas, cuando vayan a cambiar el aceite o que le hagan falta aceite, recuerden que estas cajas llevan aceite ya sea sintético o ya sea que no sea monogrado, sino es variable 80-90. 60-90, entonces llevan aceite multigrado porque le ponen aceite, normalmente los que cambian aceite le ponen del 120 y les va a causar un problema, sobre todo cuando esté frío el aceite, no van a poder meter las velocidades. Otro muy importante, nunca tengan el pie en el clutch recargado porque está trabajando el collarín y eso está empujando poquitito el clutch, pero más bien el que se desgaste es el collarín. Y para cambiar el collarín o el clutch hay que quitar o caja o motor, entonces es una reparación realmente cara. Luego de eso, cuando hagan cambios, si no lo saben hacer, no los hagan rápido, muy rápido, porque va a tronar la caja de velocidades. Y mientras más truene, se va a arruinar una cosa que le llamamos bronce. Miren, véanlo, este se abre y no alcanza a detener al otro engrane. Recuerden, en estas cajas de velocidades vienen lo que le llamamos sincronizadas. Ya vienen las velocidades engranadas y solamente cambiamos de posición la salida, entonces van a agarrar las velocidades, algo parecido al automático, pero en este hay que meter el clutch. Luego no se pongan si no saben hacer cambios de velocidades, sino oprimir el clutch, porque van a echar a perder la caja de velocidades. No te quieres perder ninguno de los mejores videos de YouTube, por favor, darle aquí donde dice suscríbete para que te lleguen bien todos los videos. Luego, dale en la campanita, selecciona enviarme todos los videos de Hacerlo Fácil, aceptar, guardar, y listo. Por último, si pueden, por favor, la manita arriba, eso nos ayuda muchísimo. Gracias. Hemos terminado. Muchas gracias por ver este video. Visita nuestro canal Hacerlo Fácil en YouTube para ver más tips y consejos útiles. Agradecemos sus pulgares arriba y no olviden suscribirse. Nos vemos pronto en otro video. Cuídense y hasta luego.